Buenas noches, la prioridad en estos momentos son los rescates en Acapulco. Durante el día decenas de personas han sido sacadas de sus casas inundadas. Aquí vemos Puerto Marqués, Marino sacando cinco personas, entre ellos tres menores de edad. Es la prioridad. Así las cosas, la alcaldesa Belina López confirmó que cuatro personas han perdido la vida a causa del huracán. Y a pesar de los operativos y del despliegue de seguridad, tristemente, como hace un año con Otis, hubo quienes aprovecharon la crisis para saquear, para robar. Son las tres y media de la tarde, nos encontramos en la entrada del Boulevard de las Naciones. Ha pasado apenas hora y media desde que dejó de llover y en ese tiempo cientos de personas están aprovechando esta contingencia para hacer rapiña. Estas son las huellas del saqueo que se empieza a registrar aquí en Acapulco. Estamos en la glorieta de Puerto Marqués. Y estos son dos de las tiendas que estaban ubicadas en este lugar. Están completamente vacías y apenas acaba de terminar de llover. Anaqueles rotos, las cajas de cartón vacías. Está totalmente vacío, no quedó nada. En esta vitrina, en este anaquel había toallas femeninas, había crema humectante, toallitas húmedas. Todo esto quedó vacío. La zona de refrigeradores. Aquí había filetes de pollo, carne para hamburguesa. El área de cerveza, totalmente saqueada. Y al fondo unas botellas que se salvaron de ser rapiñadas. Pareciera que pasó un terremoto, pero no. Es la gente la que después de ser afectada por este huracán, John, pues bueno, empieza a llevarse todo lo que encuentra a su paso. Se repite la historia de Otis. Se repite la historia de Otis. Así estaban las cosas a las tres y media. Otis.